En este video te traemos 14 jugadores que aún se encuentran en clubes que se podrían decir que son inferiores o que no son del todo poderosos. Gerard Moreno, la carrera de Gerard Moreno no ha sido tan fácil como la de otros. Llegó al Villarreal con tan solo 18 años, pero después de jugar en los equipos C y B solo pudo disputar 19 partidos con el primer equipo antes de ser cedido al Mallorca y luego vendido al Español por solo 1.5 millones de euros. En el equipo catalán impresionó con 39 tantos en 118 partidos y el Villarreal lo recompró 3 años después por 20 millones de euros. Joseph Nesiri, el delantero es actualmente el segundo jugador más joven en forma de Europa según Hugo Escort por delante de Mbappé y Donnarumma. Solo está por detrás de Yadon Sancho del Dortmund. Hay un largo camino por recorrer para Nesiri. La segunda mitad de la temporada no será para nada fácil con el Leganés, pero hay muchas promesas. Una buena racha para él y Marruecos en la Copa Africana de Naciones también sería prometedora. Sin duda, es un jugador a tener en cuenta. Mikel Oyarzabal, bajo la tutela de Alguacil, Oyarzabal ha dado el salto. El joven promesa, talento de primer nivel, tras aportar 14 goles y 4 asistencias en la campaña 2018-2019. Oyarzabal registró doble cifra de goles y asistencias en la temporada siguiente y a día de hoy ocupa el tercer puesto en la tabla de goleadores de la Liga con 7 tantos, empatado con Karim Benzema y Luis Suárez solo por detrás de Gerard Moreno y Ago Aspas. Erling Hallam, el joven Hallam, es un delantero y sus hazañas goleadoras con el Red Bull Salzburgo han sido extraordinarias sin mencionar la magia que está haciendo con el Dortmund. Lleva 28 goles en 22 partidos en todas las competiciones y se ha convertido en el primer adolescente que marca en 5 partidos consecutivos en la Liga de Campeones. Yadon Sancho, desde su salida del Manchester City en 2017, Yadon Sancho no ha dejado de mejorar en el Borussia Dortmund. Su primera temporada fue prometedora y dejó entrever que podría llegar a los 20 goles con el Borussia y 20 asistencias en una temporada. La inconsistencia y la falta de tiempo de juego redujeron su rendimiento ya que reunió un gol y 4 asistencias en los limitados minutos de la Bundesliga. Ibrahima Konaté, su velocidad de recuperación también es notable. A pesar de la derrota ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, Konaté desbarató esa peligrosa línea de ataque en múltiples ocasiones, ofreciendo una gran acotación. Parece encajar bien en el nuevo Leipzig, capaz de jugar tanto en un 3 como en un 4 junto a su buen amigo Dayot Upamecano. Jules Koundé también es un jugador al riesgo con el balón, ya que prefiere ir a lo seguro en lugar de intentar pases de alto riesgo y alta recompensa. Como demuestran sus bajos persantiles de entradas, intercepciones, posesión ganada y regatadores atajados, seguidos de las bajas cifras en las estadísticas de regates pasados. Es un defensor de bajo volumen que no se lanza a las entradas muy a menudo y prefiere que la jugada venga hacia él. Diego Carlos suele alinearse como central izquierdo en una saga de 4. También ha sido utilizado en el lado derecho. Su físico es lo primero que llama la atención al verlo. Con sus 1.85 centímetros, Diego Carlos no es en central más alto, pero su gran musculatura le hace parecer enorme e imponente sobre el terreno de juego. Su completo estilo defensivo se adapta a diferentes tácticas. Puede defender con sus espacios a su espalda, pero también es muy eficaz dentro del área. Además, cubre muy bien la espalda de su pareja de centrales. En su mapa de calor podemos ver que cubre mucho terreno para un central. Dominic Calvert-Lewin. Ahora, sin embargo, Calvert-Lewin se sitúa en lo más alto de la tabla de goleadores de la Premier League, con 6 goles en solo 4 partidos. Ese estado de forma también lo valió su primera convocatoria con la selección absoluta en la que marcó su debut internacional contra Gales. Jake Grealish. Grealish ha tardado uno o dos años más en desarrollarse a este nivel que muchos esperaban que alcanzara, pero finalmente está jugando a un nivel que supera significativamente las propias ambiciones del Villa. Y si el Villa desciende, un traspaso fuera sería el resultado óptimo para el desarrollo individual de Grealish. James Madison. Es innegable que Madison es un excelente pasador del balón. No es especialmente famoso por esos pases largos que realizan Thiago, Kimmich o Kross, pero su juego gira en torno a la toma de posiciones en las que, sin duda, puede dar pases que dividen la defensa en el último tercio. Además, tiene una precisión de alrededor del 86% en los pases medios. Un pase más de 15 metros, pero menos de 30, normalmente entre las líneas del centro del campo y la defensa, lo que sugiere que es un jugador que puede hacer progresar el juego de forma constructiva y fiable sin necesidad de recurrir a la vía de Hollywood. André Silva. La lucha por la Liga de Campeones en la Bundesliga va a ser encarnizada durante el resto de la temporada. El Eintrank de Frankfurt se ha convertido en uno de los favoritos tras una excelente racha de resultados. El delantero portugués André Silva, que parece haber encontrado su hogar en Alemania, es uno de los principales responsables de su éxito esta campaña. Memphis Depay. En los 19 partidos que disputó con su club, Depay contribuyó con 16 goles, 14 goles y 2 asistencias. No solo las estadísticas, sino que Depay fue fundamental en el ataque de Lyon y su intensidad ofensiva fue insuperable. Suele meterse entre líneas para recoger el balón y con su increíble habilidad para el regate, creaba ocasiones de gol casi de la nada. Pau Torres. Con 1.91 centímetros de altura, Pau Torres tiene un cuerpo de atleta. Los futbolistas altos tienen forma de ser lentos, pero este no es su caso, sobre todo porque España emplea una línea defensiva alta. Tener centrales rápidos es clave para proteger los espacios que queden atrás. Si te gustó este video, no olvides darnos tu like, también tu comentario sobre estos futbolistas u otros que tú piensas que pueden estar en esta lista. También, si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Solo para Futbolistas. Soy Brandon Ambriz, sígueme en Instagram, Brandon y un bajo Ambriz. Hasta la próxima, Solo para Futbolistas. ¡Gracias!